Ya saben quién soy yo, el único rapero que en Xochitl creció Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? 2015, 2016, una nueva era llegó Goku Kuriel valió la pena, hizo lo correcto Salió de ese puto infierno donde todas las personas pensaron que estaba haciendo lo correcto Por eso yo les canto rap del corazón y del conocimiento ¿Ustedes creen que yo gano mucho money para entretener al movimiento? Pues Neil, pues al carajo que se vaya A mí no me importan las batallas, estoy aquí presente Se lo demuestro, impactándoselo a mi gente Yo no voy a decir que soy un gran rapero Pero tengo y hago unas rimas extraordinarias Con mi puño por encima y mi cariño verdadero Yo estoy acá en este mundo, con un propósito en mis manos Hablarles con la verdad y apoyar a todos mis hermanos Crecí en un barrio pobre, fui elegido con este sagrado don Mi base y mi estilo es mi forma de vivir Yo continúo así para ser grande en sí ¡Woo!